Y hemos querido hacer un comunicado para emplazar al Partido Socialista a que transparente su patrimonio, a que transparente sus inversiones. Ustedes saben que el Partido Socialista ha sido uno de los partidos que más ha exigido que haya una separación entre los negocios y la política. Pero aparentemente se le aplica el dicho de que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio. A través de una investigación periodística que conocimos el día de ayer, hemos quedado francamente sorprendidos del doble estándar, del doble discurso que tiene el Partido Socialista. La presidenta Bachelet del Partido Socialista nombró como ministro de Hacienda en sus primeros años de gobierno al ministro Arenas, quien era el encargado de manejar las inversiones del Partido Socialista, que en poco año pasaron de 7.000 millones de pesos a más de 13.000 millones de pesos. La persona que manejaba, el señor Arenas, que manejaba estos recursos del Partido Socialista, que decía en qué empresas se invertían, pasó a ser el brazo económico de la presidenta Bachelet a través de la cartera de Hacienda, cartera que tiene a su cargo la regulación de los mercados, que tiene a su cargo la supervigilancia de las instituciones que regulan y fiscalizan las inversiones de muchas empresas como la sanitaria, la AFP, los bancos, todas ellas manejadas por el ministro de Hacienda del Partido Socialista, que a su vez sabía y conocía de dónde tenían sus inversiones el partido a cual él pertenece. También nos llama profundamente la atención y le hemos pedido a nuestra bancada de diputados de la UDI que investiguen las votaciones de cada uno de los proyectos de los parlamentarios del Partido Socialista, porque claramente habría un conflicto de intereses si de la investigación periodística que conocimos el día de ayer aparecen votaciones que inciden en mercados en donde el Partido Socialista ha puesto sus recursos y a través de los cuales ha lucrado. La verdad que hemos quedado muy, muy sorprendidos y creemos que la ciudadanía se dé una explicación que la tiene que dar el Partido Socialista. También hacemos un emplazamiento al Ministerio Público, al Fiscal Nacional. Le pedimos si va a investigar con la misma rigurosidad, con el mismo celo, que ha investigado a nuestro partido en materia de financiamiento de la política. Claramente acá hay elementos suficientes como para iniciar una investigación a través de la Fiscalía para evaluar si es que efectivamente hay delitos o no hay delitos involucrados porque el votar proyectos de ley, conocer de las inversiones en la Bolsa y al mismo tiempo estar fijando las reglas del juego, tanto en el gobierno como en el Parlamento, aparece a todos luces algo que se debe investigar. Y nosotros solamente le pedimos al Ministerio Público que nos trate con la misma vara a todos, que investigue con el mismo celo a todos, que nos sigan investigando, si a nosotros ya no han investigado, no han escarbado todas las cuentas. Bueno, va de una vez por todas al Ministerio Público, va a actuar con el mismo celo y con la misma rigurosidad con el Partido Socialista. Ahí está el emplazamiento al Ministerio Público. Por último, al Partido Socialista, que ha lucrado, que ha obtenido millonarias utilidades con estas inversiones. Queremos conocer si ha pagado impuestos por estas inversiones. Hoy día los partidos políticos tienen que tributar. Queremos saber, que transparenten, cómo han ganado la plata, qué patrimonio tienen y cuánto han tributado por estos recursos. El mismo Ministro de Hacienda, el ex Ministro de Hacienda, Arena, quien hizo una reforma tributaria. Porque decía que había que financiar la educación. Bueno, vamos a ver si es que esta reforma tributaria la ha cumplido o no la ha cumplido el Partido Socialista, que no me cabe la menor duda que hoy día es el partido más millonario de todos los partidos en Chile y que lo ha hecho lucrando a través de un sistema que en su discurso público ellos condenan, pero que a puerta cerrada se aprovechan y lucran de él.